No más porque me dices que me vas No pienses que me moriré sin perder Después de darte toda mi vida Me dices que no volverás jamás Ahí está la puerta donde entraste Por esa puerta quiero que te vayas Si nunca más te miro en la vida Sé que por tus traiciones pagarás Tú pagarás por ser tan traicionera Tú pagarás por ser tan cruel Aunque te encuentres un hombre que te quiera Tú pagarás, ingrata mujer Hay muchas más mujeres en el mundo Y yo sé que anda una para mí Jamás voy a sufrir por cariño Feliz yo siempre viviré sin ti Tú pagarás por ser tan traicionera Tú pagarás por ser tan cruel Aunque te encuentres un hombre que te quiera Tú pagarás por ser tan traicionera Tú pagarás, ingrata mujer No, 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 ¡Suscríbete!